¿Qué es la tarjeta de vacunación? El personal de salud, con más de seis meses de haber recibido la tercera dosis, precisó Rivera, que explicó que en esta ocasión se combinarán distintas vacunas como la Sinovac y la Pfizer. El funcionario, pues será el primero cuando ya inicie esta nueva fecha de inmunización, pues será el primero que recibirá esta dosis de refuerzo. Sería la cuarta como forma de dar el ejemplo. Dice él que es opcional y que deberá, como ya dijimos, ser aplicada seis meses después del primer refuerzo. Ahí está. A una cuarta dosis ya en el país. Cuarta dosis. Creo que República Dominicana es de los pocos países donde ya se está aplicando una cuarta, donde se está planeando una cuarta dosis. Porque en Israel se comenzó ya con la cuarta dosis, pero el resto de los países, creo que en España, en algunos países de Europa, ya se está hablando de una cuarta dosis. Y más ahora por el Omicron. Bueno, pero está adelantado este país, y este país entonces no pertenece al tercer mundo, entonces. Hay que ponerlo ahí, entonces, con la gente después. Que somos muy desordenados, ¿eh? Somos muy desordenados. O muy, yo diría como muy agentado. Muy bulloso. Muy bulloso, ¿verdad? O sea, en un sentido de que hasta en los velorios se está bebiendo ya. ¿Tú entiendes? Los velorios, los velorios han cambiado. No sé, ese bebé. El Omicron. Omicron. El Omicron. Se pega más fácil que la Delta y las otras. Entonces, háblame, yo quiero que tú. Omicron. Si tú tienes la información del Omicron. Omicron, Omicron, ¿qué Omicron? El Omicron, una variante de COVID, una gripe, una que se pega más fácil. Entonces, tú sabes que cuando se beben mucho, se pasan las ucas, se pasan las bebidas. Entonces, eso se infecta más. Entonces, anda un pequeño brotecito de un poquito de gripe. Entonces, eso se sabe. No, aquí tenemos los tres golpes. Tenemos el COVID-19, tenemos la influenza y tenemos la gripe mala que anda. La gripe mala, sí. Porque anda una gripe mala, porque ese es el nombre de la gripe. La gripe mala. Todavía no se ha detectado lo que es el Omicron. No, ya se detectó Omicron, lo que no sabemos cuántos casos hay. Pero ya se detectó Omicron aquí en República Dominicana. Por cierto, hablando de gripe, pues saludar a nuestra compañera Camila Merejo, que nosotros nos excusamos que ella no está aquí hoy, pues está en esa situación de gripe. Esperamos que sea la gripe mala. Sí, pues hoy poco no vengo yo por el gripe también, porque yo estoy... No, yo estoy bien ya, pero... No, pero tú estás directo, que tú comes mucho. Puede ser. No me tumbo, pero te tenía un poquito de baile esta mañana. Sí, si no, ahorita el mar de la barriga. Pues mira, como yo dije ayer, el gobierno, antes de tomar la decisión, y como tú dijiste en esto, yo supongo que debió tener cuidado, ¿verdad? Por algo lo están haciendo. Exacto. Sí, pero una cuarta dosis tan rápido. Una cuarta dosis. Yo me puse a la tercera, como yo dije ayer, apenas fue hace dos semanas, prácticamente. Y hay que averiguar entonces este es el único país en Latinoamérica que está aplicando la cuarta dosis. Exacto. O sea, la cuarta dosis, o sea, de forma masiva, estaríamos hablando de que sería para el mes que viene, febrero, por ahí. Están planeando. Eso está en... Por ahora se está planeando, porque no ha dicho la cuarta dosis. O dígalo. No, pero es lo que digo. Se aplicará la cuarta dosis. Porque él piensa que la están poniendo ya. No, no. Se aplicará la cuarta dosis. Porque yo hoy, no sé si es verdad, hoy en una nota, que después del 30 de diciembre se va a estar exigiendo la tercera dosis. No, 31 de enero se va a estar exigiendo. 31 de enero. Ajá, el que ya en tu, bueno, no la tengo aquí, en tu carnet de vacunación tiene que estar ya a las 3.12. A las 3.12. Ajá. Eso es el 31 de enero. O sea, que todavía queda tiempo para que la gente vaya a vacunarse. Sí, pero dura dos semanas, porque nosotros entramos a toda la tienda y... Todavía, todavía hay gente que no se ha puesto a la primera. Todavía hay gente que no se ha puesto a la primera. No, ¿sabes por qué? Y hay gente que se pusieron a primera y están pensando poner todo el indio. No, 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 porque tú sabes que Colón se le olvidaron a algunos indios. Y hay Cabernícola también aquí. ¡Ay! No le echa la culpa. Sí, sí. Yo me preocupo porque mi madre se la ponga, se la pongo a la fuerza, a Mayara, ni los hijos míos. Ya hay que no quiera ponérsela, ya que cojan su bebida y volaron, manito. Y qué bueno que no... Eso es hacerle pasar vergüenza. Entonces, a veces que está con uno, ahí la gente... ¡Uh! Tú te vas con una onda. ¡Ay, ay, ay! ¡Esto sí! ¿No entiendes? Hacerle pasar una vergüenza. Sí, sí. Hacerle pasar una vergüenza. No entiendes. Gracias.